Preguntas como, ¿se nace o se hace homosexual? ¿La homosexualidad es una enfermedad? ¿El homosexualismo es un pecado sexual? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué argumentos científicos, médicos, teológicos hay acerca de esta postura del homosexualismo? Y también consideraremos algunos aportes o afirmaciones que han hecho activistas homosexuales. Todo esto lo estaremos estudiando en el transcurso de este video y el próximo video que encontrarás en nuestro canal. Así que por favor no dejes de compartir este enlace para que tú y el resto de tus amigos, familiares puedan ser edificados en esta temática. Y para iniciar me gustaría que por favor oremos en esta mañana al Señor para que Él nos guíe, para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos dé a conocer la verdad. Es por eso que te invito a que ores conmigo y cierres tus ojos y le digamos al Señor, precioso Padre Celestial, hoy una vez más estamos aquí y nos presentamos Señor con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que grande e inmenso es tu amor por nosotros. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que nos des a conocer la verdad absoluta frente a este tema que es controversial, que necesita ser estudiado y que indiscutiblemente está de manera muy audaz llenando nuestra sociedad. Así que por favor, Espíritu de Dios, hoy te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que abras Señor nuestros pensamientos para conocer la verdad. Y entendiendo que solo tú conoces las intenciones que hay en el corazón, Espíritu Santo de Dios, por favor, sobre cada persona que está detrás de esta pantalla, obra en su vida. Señor Jesús, solo tú tienes el poder de entrar hasta lo profundo del corazón y dice tu palabra que tu palabra tiene el poder de quebrantar, de romper toda dureza de corazón, pero también de penetrar hasta lo más profundo del alma, del espíritu de cada ser humano. Y ahí, Señor, puedas establecer tu voluntad. Te pido, Señor, que por favor, cada persona que me escuchará a través de este mensaje, pueda volver al diseño original y podamos cada uno avanzar en esa imagen y semejanza con la cual tú nos has creado a cada hombre y a cada mujer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este tema acerca del homosexualismo es un tema que necesitamos conocerlo, que necesita ser estudiado y que también necesita ser abordado dentro de las familias y de la iglesia. Hay una necesidad de ser sensible a las personas en todas sus diferencias, pero sabiendo que cada uno tiene la imagen de Dios. Sin empezar a hacer diferencias, distinciones y a hacer comentarios pasados o fuera de tono, nos vamos a sensibilizar en esta temática, sea que usted que me está escuchando esté en una práctica homosexual o tenga un familiar, amigo, o sea simplemente una persona que necesita conocer información acerca de este tema. necesitamos ser sensibilizados y comprender como primer principio que cada ser humano, hombre y mujer, tiene la imagen de Dios. Partiendo desde allí, quiero referirme a un experimento que se ha realizado con un sapo. Cuenta el experimento que tenían agua hirviendo y soltaron al sapo en esa agua hirviendo. La reacción de este sapo fue saltar inmediatamente fuera de la olla donde estaba esta agua hirviendo. Posterior a eso, entonces, para continuar el experimento, colocan al sapo nuevamente en esa agua, pero el calor que aplican es muy bajo a una temperatura ambiente y gradualmente, de manera progresiva, no brusca, pero empiezan a subir la temperatura del calor que estaba calentando esta agua. El sapo asimila a medida que va incrementando la temperatura del agua y no tiene la reacción de saltar, sino al contrario, de quedarse sobre el agua. Llega a tal punto donde es tanta la temperatura que subió en el agua que el sapo terminó cocinado en esa agua. O sea, no reaccionó como al principio de saltar de la olla, sino que se quedó y quedó precisamente cocinado. ¿Qué fue lo que sucedió? Que precisamente el sapo se fue adaptando gradualmente a esa temperatura y eventualmente muere hervido, muere cocinado. Refiero este experimento para explicar que eso es lo que sucede en nuestra sociedad hoy en día, que ha venido hirviendo, se ha ido calentando cada década, progresivamente, y nosotros estamos hirviendo dentro de esta agua, así como el sapo, y no nos estamos dando cuenta y por eso no hay ninguna reacción y al contrario, lo que se está haciendo es ignorar no solo esta problemática, sino que muchas situaciones más que se están viviendo en nuestra sociedad y que de verdad necesitan prestarse atención. Por eso hoy estaremos hablando y en nuestro próximo video también estaremos hablando acerca del homosexualismo. Y es necesario que prestemos atención, pero también cuando nosotros abordamos estas temáticas, la mayoría de las personas más bien quieren evadir, no quieren ser confrontadas, porque esto significa esfuerzo, significa trabajo, significa ser retado o ser confrontado, pero las personas no quieren ni lo uno ni lo otro y entonces más bien prefieren evadir estos temas. Pero hoy quiero decirte que es importante que prestemos atención, es necesario estar vigilantes con nuestros hijos que están en etapa infantil, en la adolescencia, y hacer el adecuado seguimiento de manera pertinente o oportuna en estos temas de sexualidad. A través de este video también quiero mostrarles una posición bíblica balanceada de la gracia y de la verdad, para que no nos vayamos a los extremos, porque todo extremo es dañino, de manera que se pueda presentar la verdad, pero que no esté divorciada o separada de la gracia, y que en esta verdad y en esta gracia podamos encontrar esperanza, y esa esperanza indiscutiblemente está en el Señor Jesucristo. Como primer punto vamos a comprender los siguientes términos. Primero, ¿qué es homosexual? Es alguien que ya practica, que vive y que tiene relaciones con personas del mismo sexo. Segundo, ¿qué es lesbianismo? Es una palabra prácticamente nueva que se ha puesto de manera oficial a partir del año 1980 aproximadamente, y esta palabra surge a partir de una poeta griega llamada Zafo. Cuenta la historia que Zafo fue dejada en una isla de Lesbos en el año 600 antes de Cristo con un grupo de mujeres, y que es allí donde ella empezó a escribir acerca del cuidado que había entre las mismas mujeres, unas con otras, y que eventualmente desde ahí hay la derivación de esta palabra y se pone como lesbianismo. Tercero, ¿qué es gay? Según el Diccionario Secular hace aproximadamente unos 30 o 40 años atrás, esta palabra tenía que ver con algo como una persona que está contenta, pero este significado ha ido cambiando tanto que hoy en día es el sinónimo para una persona homosexual. Cuarto, ¿qué es heterosexual? Es una persona que tiene atracción al sexo opuesto. ¿Qué es bisexual? Es una persona que tiene sexo con personas del mismo sexo y también con personas del sexo opuesto, o lo que también se puede conocer como los tríos. ¿Qué es transexual? Es una persona que tiene deseo de ser del sexo opuesto. En ocasiones se viste como el del sexo opuesto. ¿Qué es travesti? Es una persona que no solo tiene el deseo, sino que también se viste como el sexo opuesto, imita su comportamiento, y eso le da una cierta satisfacción emocional o sexual. Incluso se puede llegar a cambiar su sexo. Estos son algunos términos que son importantes conocerlos. Sin embargo, dentro del vocabulario homosexual hay muchas más terminologías, pero que no estaremos profundizando en ellas, sino que con estas siete palabras donde usted las puede identificar, le ayudará a tener un conocimiento más profundo en esta temática. Se debe tener en cuenta la postura que escribe el autor Mark Arthurs, donde hace una diferenciación de dos grupos. El primer grupo es personas con orientación homosexual, que puede ser temporal o persistente. Y son personas que sienten esa atracción por su mismo sexo, por ejemplo, mujeres, hacia mujeres, pero que es algo que no se practica, es solo una atracción, que en algunos casos puede ocurrir en edad temprana o en la adolescencia, entre los 12, 13, 15 años, pero que cuando llega a la edad adulta no lo vuelve a practicar. Personas que pueden tener el deseo o están siendo atraídos hacia su mismo sexo, pero que no lo practican y que son prácticas temporales, por algunos meses, intermitentes, y que llegan a cierta edad, no lo vuelven a hacer y que incluso se pueden casar, tener sus hijos de manera natural, normal, y que nunca más vuelven a tener un encuentro de este tipo homosexual. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es de personas que tienen ya la orientación persistente y termina practicando públicamente la homosexualidad. Entonces, ya abiertamente se da a conocer ante la sociedad como una persona gay o una persona homosexual. Y aquí quiero contarte el caso de un adolescente de 13 años que cuenta el pastor Miguel Núñez, que es un caso que ocurrió en la iglesia de él. Él atendió este caso en una iglesia de Santo Domingo, una iglesia bautista reformada. Y sucede que el niño de 13 años sale de su casa y se dirige a la ladería que quedaba cerca en la misma cuadra de su casa. Al llegar a la ladería se encuentra con un joven de 20 años, empieza a entablar una charla, una conversación. El joven le hace la invitación al niño de llevarlo a que conozca el apartamento de él que le queda muy cerca del lugar donde se encontraban. El niño accede a ir a acompañar a este joven. Llegan a ese lugar, a ese apartamento. El joven de 20 años lo presenta con otro adulto de 35 años y lo deja en ese lugar. El joven de 20 años se va, se va del lugar, se va del apartamento y queda solo el niño con este adulto de 35 años. Este adulto de manera audaz y perspicaz empieza a seducir al niño haciéndole propuestas y convenciéndolo de tener relaciones sexuales con él. El niño termina accediendo y termina teniendo relaciones sexuales con este adulto de 35 años. El pastor atiende esta situación y entre la charla que establece con el niño le pregunta mira, no entiendo, explícame ¿por qué tú accediste a ir con ese joven de 20 años que tú no conocías? Terminas llegando a ese apartamento, hablas con ese adulto de 35 años y concedes con él tener relaciones sexuales. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Ante esta pregunta el niño en cierta manera inocente respondió y dijo es que él me hizo sentir que yo valía algo. Estas fueron las palabras del niño de 13 años. Entonces el pastor le pregunta y le dice oye o sea que tus padres no te prestan atención o qué pasa con tus padres y el niño responde lo que pasa es que mis padres salen a trabajar desde muy temprano y regresan a casa nuevamente después de su trabajo y llegan muy tarde así que yo en realidad no valgo nada para ellos pero él ese señor sí me hizo sentir bien esta historia no es ficticia no es irreal es algo que ocurrió en la vida real y esto nos hace poner ese en alerta principalmente a los padres para que por favor prestemos atención a nuestros hijos y que le dediquemos el tiempo necesario para orientarlos mire el niño no tenía deseos o había pensado en algún momento tener un encuentro sexual con alguien de hecho era su primera vez pero que lo llevó a decir sí precisamente la falta de orientación sexual en esta área pero también la falta de atención y en esa expresión me hizo sentir bien me hizo sentir importante que necesario es entonces de que por favor no adormezcas para este tiempo sino que al contrario estemos vigilantes y estemos pendientes es algo muy cierto escrito en muchos libros documentado de muchas maneras y dicho también bíblicamente cada persona necesita una identificación yo necesito una identificación en el caso del hombre identificarse con una figura masculina y esa figura masculina en primer contacto es el papá cuando necesita sentirse apoyado afirmado por parte de su padre y por lo tanto también necesita imitar las acciones y la manera como se relaciona su padre el niño hombre varoncito imita esas relaciones pero si el padre no está físicamente y emocionalmente es ahí donde voy a tener problemas en la identidad así que mire es necesario prestar atención a nuestros hijos en la educación pero también prestarles afirmación en la identidad es muy importante tanto el papá como la mamá entre los años 1987 y 1989 los autores marshal presentaron una propuesta para promover la agenda homosexual la cual voy a dar lugar a leer al pie de la letra los homosexuales y lesbianas deben hablar tan vocíferamente como les sea posible si hay algo de lo que la historia ha enseñado es que si tú hablas de algo continuamente eso de lo que tú hablas lucirá normal en poco tiempo no importa lo que sea sea comida o sexualidad o el tema que sea también dijeron los homosexuales deben presentarse como víctimas y no como personas agresivas frente a esta postura y a esta idea que ellos plantean definitivamente en un principio es así todo lo que se habla continuamente se terminará aceptando por eso están marcados aún ahora para este tiempo y se promueve de manera muy intensa toda la ideología homosexual y frente a esta postura de que los homosexuales deben presentarse como víctimas y no como personas agresivas esta postura de presentarse como víctimas no solo es de los homosexuales por ejemplo en nuestra nación Colombia recientemente los grupos subversivos alzados en armas la guerrilla el ELN también en algún momento levantaron su voz y dijeron es que nosotros somos víctimas del estado y que triste porque si conocemos el trasfondo conocemos la historia en el caso de la guerrilla sería demasiado ilógico poder mostrar a este grupo subversivo a este grupo armado que ha hecho tanto daño en medio del pueblo colombiano que los podamos victimizar y que podamos decir son víctimas cuando realmente han sido ellos agresores así que hay que tener mucho cuidado con esa postura de víctimas y en esa postura de ser víctima se toma la idea de que me han hecho tanto daño pero no asumo tampoco mi responsabilidad sino simplemente me detengo y defiendo mi postura como víctima en que yo he sufrido el daño pero a la hora de asumir responsabilidades o dicho de otra manera de asumir la culpa de algo de un hecho de una acción no la asumen y esto es demasiadamente equivocado y esta postura de que soy víctima indiscutiblemente en cualquier contexto en lo que lo quieras ver no ayudará para nada en lo bueno hay que hacer muy valiente y asumir las responsabilidades y asumir las acciones propias que uno mismo hace en un foro realizado en santo domingo donde hay la intervención de dos panelistas uno de ellos es un activista homosexual de profesión arquitecto y está por el otro lado está un médico teólogo predicador y pastor bautista reformado en una de esas intervenciones que hace el activista homosexual afirmaba acerca de la discriminación y persecución que sufría la comunidad gay a lo cual el médico pastor teólogo le responde y le dice no son ustedes los únicos que sufren persecución sin embargo se los tiene que tratar como víctimas ¿verdad? y le da un dato y le dice que cada tres minutos muere alguien perseguido por su fe cristiana alrededor de todo el mundo y en toda la historia el grupo o la comunidad cristiana ha sido el grupo más perseguido y de los grupos cristianos o de la comunidad cristiana no se los habla ni se los cataloga como víctimas de manera que entonces en la historia podemos encontrar que muchos muchos son perseguidos pero los cristianos perseguidos en muchas regiones donde hay intolerancia a profesar la religión y donde hay un celo excesivo y no se deja hablar al pueblo cristiano y mueren de manera violenta no se los ha victimizado como si lo reclama y lo refuta y quiere hacer oír de manera agresiva esa voz de que son víctimas y una vez más el poner la posición de víctimas no ayuda ni tampoco beneficia y es necesario asumir responsabilidades entendiendo que no solo la comunidad homosexual ha sido agredida o ha sufrido discriminación o persecución no es un grupo exclusivo a los únicos que se les haga discriminación o persecución hoy en día vemos que no es así la inmoralidad sexual como lo hemos hablado anteriormente en nuestra serie de las obras de la carne de verdad que ha contribuido enormemente en esta problemática de la homosexualidad y estamos en una sociedad donde está tan sexualizada por los medios de comunicación por la globalización en la información que recibimos que enviamos continuamente que miramos hay mucho contenido sexual y se difunde de manera veloz por todos lados así que hoy en día hablando de homosexualismo lo vemos lo vemos más fuerte y no quiere decir que sea un tema nuevo sino que precisamente a causa de la globalización y de la difusión de los medios de manera tan rápida y tan veloz es que lo vemos que se ha propagado intensamente sin embargo conocemos que el homosexualismo es una práctica antigua y que desde la posición de la Biblia el Señor desde el Antiguo Testamento habla acerca de esta práctica muy bien avancemos un poco más y resolvamos la siguiente pregunta ¿se nace homosexual o se hace homosexual? y quiero que prestes atención al siguiente video que te quiero mostrar donde se da respuesta a esta pregunta desde un punto de vista genético usted sabe que eso se ha tratado de buscar ha habido incluso gente interesada en encontrar tal predisposición y nunca ha sido posible de hecho en el año 1993 en la revista Science o Ciencia que es una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos se hizo una publicación acerca de ciertos hallazgos que habían aparecido en ciertas células de ciertas áreas del cerebro específicamente el hipocampo que aparentemente eran más grandes en pacientes homosexuales que en pacientes heterosexuales en la misma revista seis años después en el 99 investigadores de la Universidad de Ontario y de la Universidad de Stanford Canadá y Estados Unidos reportaron que hicieron un reporte de un estudio que desmontaba el hallazgo anterior porque una de las bases del método científico es que alguien que no sea tú el descubridor pueda comprobar o duplicar lo que tú acabas de decir entonces ellos comprobaron que no que en realidad no era cierto que en pacientes homosexuales también habían personas con esas células a las que ellas se aludían pequeñas y en pacientes heterosexuales habían personas que tenían esas células más grandes de manera que las células fueran más grandes o más pequeñas no determinaba la orientación sexual y eso se enterró de hecho nadie ha vuelto a hablar de eso en otra ocasión se habló del cromosoma Q28 de cambio una normalidad en ese cromosoma y se denominó de esa manera eso también fue descartado o sea nunca ha habido un solo estudio de hecho el estudio más grande que se hizo lo hizo el Dr. News en la Universidad de Illinois lo publicó en el año 2006 2008 él revisó mil estudios es lo que se llama un meta análisis donde tú toma múltiples estudios y entonces tú analizas los hallazgos de todos los estudios y es como que tú llegas a una conclusión basada en todos esos estudios él revisó mil estudios no mil pacientes mil estudios la conclusión al final es que en la homosexualidad no había un componente genético y si lo había era muy mínimo yo creo que hay que prestarle atención a un meta análisis de mil estudios distintos de manera que hasta el día de hoy no ha habido un solo estudio que haya probado que la homosexualidad tenga un componente genético en una conferencia que tú diste tú decías que el hombre es definido por un par de cromosomas XY y las mujeres XX así es o sea que no hay ningún otro tipo de combinación en esos cromosomas no la realidad es que y esto es algo que es importante que nosotros podamos entenderlo biológicamente si tú tomas una célula y le das esa célula a un genetista y le dices mira dime qué es esa persona él te va a decir hombre o mujer ese es su genotipo si ahora nosotros tomamos un hombre o una mujer y le tomamos fotos a sus genitales y tú se lo das a cualquier persona que quiera ser afectible y le dices qué es ese individuo eso es un hombre eso es una mujer eso es el fenotipo yo tengo el cabello negro es verdad que tengo canas ahora pero normalmente mi cabello lo tenía está bien medio negro pero hay un gen en mí que determina que mi color sea negro entonces mi genotipo a nivel de ese gen para el cabello es negro y mi fenotipo es el color que tú ves entonces realmente cuando alguien dice no porque yo me siento ser es que no es una cuestión de lo que yo sienta es una cuestión de lo que tú eres tú eres fenotípicamente hombre o mujer por los genitales y tú eres genotípicamente hombre o mujer por lo que tus genes dicen que yo no lo acepte es otra cosa pero sabemos lo que la persona es yo creo que eso tenemos que dejarlo bien claro y en esos individuos ni hay hallazgos a nivel del cerebro ni hay hallazgos a nivel de los genes ni hay hallazgos a nivel de las hormonas para decir que este individuo aunque tiene órgano masculino realmente le es mujer no porque basado en qué en un sentimiento bueno si lo vamos a dejar a nivel de los sentimientos en aquellas tribus donde la gente se come a la gente es también por sentimiento porque le gusta la carne humana pero lo vamos a dejar así no tenemos que ser más pensantes o habría que aplicarlo a otras esferas también yo me siento joven exactamente quiere decir que voy a cambiar la edad de mi cédula exactamente y entonces ahora yo tengo 70 años y una joven de 15 años debiera considerar casarse conmigo porque yo me siento de tu edad pues si no me ofendo exactamente entonces no eso es como que no tiene ni pie ni cabeza excepto en el área de la moralidad porque la sociedad quiere definir la moralidad conforme a su propio a su propio criterio todo el mundo quiere ser relativista a menos que tú ande a 30 mil piedras de altura con un piloto y el piloto quiere ser relativista se te das cuenta que es en el área de la moralidad que la gente quiere aplicar el relativismo para poder justificar todo tipo de conductas como lo miramos en el video la respuesta está desde el punto de vista genético ahora ¿qué dice la Biblia frente a esta pregunta? pues la Biblia desde Génesis nos habla que Dios creó al hombre y a la mujer varón y hembra los creó y cuando habla acerca del diseño del matrimonio también dice por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán con su mujer y serán una sola carne tanto la Biblia como la postura genética dan la misma respuesta ahora también vale la pena preguntarnos si médicamente hablando hay consecuencias en la práctica homosexual y frente a esta pregunta también quiero que por favor prestes atención al siguiente fragmento donde también hay una explicación detallada de las consecuencias que sufre el cuerpo al tener esta práctica homosexual en la década de los 90 esas consecuencias fueron ampliamente descritas fueron publicadas y el centro de control de enfermedades de Estados Unidos tiene todas las estadísticas lamentablemente hoy en día en vista de la promoción que queremos hacer al estilo de vida homosexual esas estadísticas no se mencionan pero están ahí el estilo de vida homosexual tiene una cantidad enorme de consecuencias médicas conocidas y documentadas para comenzar el promedio de vida del homosexual sin contar con la enfermedad del HIV sin el SIDA es de un 8 a 20 años menos que el individuo de la población heterosexual eso lo documentó Canadá en el año 1997 lo publicó y eso está establecido la mortalidad de Canadá para el año 1997 para un paciente homosexual era la mortalidad que Canadá tenía en el año 1871 o sea mucho más bajita ¿por qué? porque es un estilo de vida que lleva a una serie de consecuencias incluyendo cánceres de diferentes tipos que están aumentados cáncer de la boca cáncer del esófago cáncer del ano cáncer de los genitales y en la mujer incluso cáncer del pulmón cáncer de los ovario cáncer endometrio todos esos cánceres están aumentados en la lesbiana y también en el paciente homosexual mayor suicidio mayor incidencia de suicidio mayor consumo de alcohol mayor consumo de drogas mayor consumo de cigarrillo todas esas cosas aumentan la mortalidad de un paciente y la morbilidad que es la calidad de vida desórdenes alimenticios de bulimia anorexia está aumentada la población homosexual también depresión ansiedad también está aumentada en el paciente con homosexualidad de manera que nosotros sabemos que esto representa un desequilibrio emocional del individuo que lo lleva a consumir justamente sustancias para lidiar con su ansiedad insatisfacción interna lamentablemente la manera como han querido defender eso es decir que esos trastornos se deben a que la sociedad no los acepta no, no se debe a que la sociedad no los acepta es lo opuesto es que como ellos mismos viven algo que ellos no son ellos están realmente viviendo sus propias insatisfacciones y encontrando o tratando de encontrar la satisfacción existencial para sus vidas en estas cosas ya sea un estilo de vida alterno o el abuso de sustancias pero siguen vacíos obviamente entonces bueno también la incontinencia fecal 25% de los pacientes de los hombres que practican homosexualidad terminan con incontinencia fecal justamente porque el ano no está hecho para eso es un órgano que tiene fibras que no está hecho para funcionar hacia adentro sino hacia afuera y no tiene las capas de protección que tiene el órgano receptor de la mujer justamente preparado para la fricción y demás es un órgano friable donde hay fisuras donde hay hemorroides donde hay sangramiento como fruto de este estilo de manera que es un estilo de vida altamente peligroso en tema de sus consecuencias médicas eso está documentado nada de eso yo no lo estoy inventando todo eso está en el centro de control de enfermedad de Estados Unidos el CEDESA tú entras y lo encuentras bien documentado y hay múltiples otros estudios la población no lo conoce pero está ahí como podemos ver es un estilo de vida altamente peligroso y no sé si tú quieres verdaderamente asumir el riesgo y vivir esas consecuencias ahora nos surge otro interrogante ¿por qué se practica esta conducta homosexual? y la respuesta la vamos a encontrar en diferentes factores primero niños sexualizados a temprana edad cuando el adulto abusa del niño de cinco o seis años el niño en cierta manera sintió un placer el niño no está todavía en la capacidad de comprender lo que ha sucedido en su cuerpo y entonces cuando no hay ese asesoramiento esa guía el niño piensa que eso es bueno y ante esa sensación que quizá sintió de placer posterior a esto el niño que querrá seguir practicando y entonces a temprana edad se sometió al niño a ser sexualizado en una puede incluso catalogarse como una violación así que al iniciarse en esta conducta homosexual pudo ser a causa de una violación de un abuso o de que fue sometido a ser sexualizado a temprana edad otro factor que podemos contemplar es por ejemplo de los hombres homosexuales me voy a referir a los hombres homosexuales que no tuvieron una relación positiva con el padre una relación de aprobación una relación de aceptación sino que más bien el vínculo amoroso fue solamente la mamá porque papá no estuvo presente en la crianza del hijo entonces ese rol de papá y de mamá lo asume únicamente la mamá el niño que hace empieza a identificarse con la mamá porque no hubo una figura masculina a la cual él aferrarse o con la cual él identificarse sino que ve a la mamá ve cómo camina la mamá cómo se comporta la mamá y entonces empieza y quiere tener esa aceptación y esa aprobación que la quiere recibir de su padre pero como no está el papá lo que hace entonces es tomar la posición de la mamá y seguirá buscando en los hombres esa figura masculina esa figura importante que la da el papá ese es en el caso de la mujer del hombre homosexual en el caso de las mujeres lesbianas que ocurre cuando niñas a temprana edad determinan que ser mujer no es algo muy seguro debido a que también ven al papá o que está ausente o que más bien es abusivo con la mamá es es un abusador ya sea físico sexual o verbal una persona que trate de manera cruel o violenta a su madre o incluso a ella misma entonces no ve en la figura paterna esa persona que le brinda esa seguridad que le brinda esa protección sino al contrario que le hace sentir miedo que le hace sentir terror y que se siente más bien vulnerada o violentada ya sea vuelvo y repito físicamente verbalmente o emocionalmente entonces dice ser mujer no es algo seguro entonces no ve la manera como identificarse de manera correcta y piensa que entonces el hombre no representa ni esa seguridad ni esa protección sino al contrario empieza a tener un problema para relacionarse con los hombres le atemoriza relacionarse con los hombres precisamente por lo que miró con su padre ahí en casa o puede ser cuando también frente a estos episodios de violencia de maltrato que la mamá lance preguntas y diga hija no necesitamos de los hombres tú puedes valerte por sí sola tú puedes ser capaz y valiente no necesitas de que ningún hombre te proteja este tipo de palabras son fuertes más aún en la edad infantil donde vuelvo y repito el niño quiere tener una identificación quiere la niña quiere sentirse segura y protegida pero obviamente en esa figura masculina que es su padre no lo recibe así que asocia con el hecho de que ser mujer es algo inseguro entonces le cuesta tener una correcta relación con los hombres incluso no solo le causa temor relacionarse con los hombres sino que también puede sentir rechazo hacia los hombres uno con un hombre porque hace daño lastima porque no protege entonces ¿dónde se refugia? en la figura de la mujer porque dice la mujer no hace daño protege cuida ama entonces es mejor estar con una mujer miremos miremos ahí vaya usted analizando estas posibles factores las cuales conducen a la práctica homosexual ¿qué podemos ver con esto? que las causas son múltiples de manera externa no interna y como ya lo habíamos referido anteriormente no es genéticamente sino externamente que las causas influyen para practicar esa conducta homosexual ¿qué otro factor podemos encontrar? también lo encontramos muy fuerte en la pornografía en esa exposición que se hace en las pantallas del computador del televisor en ese acceso sin control que se hace al internet con ese deseo de conocer de explorar ahí puede iniciarse la conducta homosexual y es que cuando se inicia también la práctica de la pornografía como lo vimos en nuestro video acerca de los pecados sexuales donde explicamos profundamente acerca de esta temática de la pornografía cuando se inicia temprana edad de los 5 añitos 12 añitos y empieza no solamente a mirar pornografía sino que a la edad de los 12 13 años ya tiene su primera relación sexual seguido a eso entonces entre los 17 18 años entonces ante esa práctica continua de relaciones sexuales llega a esa edad de los 17 años donde dice no me siento complacido en el sexo que practico con la persona de mi sexo opuesto de mi sexo contrario entonces ¿qué voy a hacer? voy a practicarlo con personas del mismo sexo y después de haberlo practicado entrará a la edad de los 25 años aproximadamente a decir he probado ya con el mismo sexo de diferente sexo y quiere entonces explorar más todo empezó con una exposición que tuvo frente a la pornografía y no hubo una educación sexual temprana ni correcta y esto es lo mismo que sucede con el alcohol una probadita después vienen dos o tres botellas pero el alcohol no es suficiente entonces también ingiere algún tipo de droga primero empieza con algo suave pero como quiere experimentar y seguir conociendo algo más entonces entra y cae en drogas que ya degradan la vida de esa persona así mismo también con la pornografía mire es algo de lo cual de verdad debemos prestarle atención y finalmente para entre otros factores donde se puede tener un encuentro o practicar la conducta homosexual pudo ser cuando en algún momento alguien que haya ido a la cárcel haya sido privado de su libertad y fue encerrado allí en ese grupo de personas del mismo sexo y el ambiente de la cárcel lo que se vive en la cárcel de hecho yo escuché miré un documental de del trato y como tenían que conseguir dinero para poder subsistir ahí en la cárcel era precisamente vendiendo su cuerpo sin importar si era con el mismo sexo o con el sexo opuesto pero de alguna manera tenían que conseguir dinero y quien no haya tenido práctica homosexual y de alguna manera por algún incidente llegó a la cárcel de pronto tuvo que enfrentarse a este tipo de situaciones y de esa manera inició a practicar una conducta homosexual así con esta primera entrega que te hago acerca de la homosexualidad en estos puntos que hemos empezado a hablar nos damos cuenta que es importante no ignorar esta temática y que hoy papá mamá que me escuchas necesitamos hacer la correcta intervención sobre nuestros hijos para prevenir y para educar independientemente de la edad en la que se encuentre tu hijo tú estás completamente seguro de la identidad que tiene tu hijo estás completamente seguro de que él tiene la orientación correcta y debida es importante que hoy hagas un acercamiento con tu hijo y si de pronto viviste alguno de estos episodios que hemos hablado de los ejemplos que hemos ilustrado en esta oportunidad entonces es necesario que no pases de largo esta información sino que entres a meditar y le pidas al Espíritu Santo de Dios que te dé la sabiduría para abordar esta temática con tus hijos y dentro de tu familia y para quien me escucha y está experimentando el deseo de relacionarse con personas del mismo sexo aún no practica el homosexualismo pero tiene esa orientación hoy te digo por favor si te sientes confundido acerca de tu identidad de lo que tú quieres ser y de la inclinación que sientes hacia personas de tu mismo sexo hoy te digo no te quedes callado pide ayuda estamos para ayudarte estamos para brindarte el asesoramiento correcto y que por favor mires nuestro próximo video te conectes a nuestra próxima transmisión porque estaremos resolviendo otras preguntas y conociendo qué dice la Biblia ante esta situación quienes se sienten mal y dicen no sé qué hacer con mi vida lo que estoy viviendo es dolor sufrimiento caos sé que está mal pero no puedo salir de esta práctica homosexual yo te digo si hay solución acércate a Cristo Jesús hoy tienes la oportunidad de reivindicarte de restaurarte y si es necesario dice el Señor que te hace de nuevo es decir restaura tus pensamientos restaura tu identidad y vuelve al diseño original con el cual Dios te ha creado así que muy pendientes de nuestra próxima transmisión espero que haya sido de edificación para ti y no dejes de compartir este enlace con esos amigos y familiares para que también puedan ser edificados si quieres establecer un contacto con nosotros escríbenos al número que aparece en pantalla que Dios te bendiga y no dejes